¿Cómo se hizo el hallazgo arqueológico en la población de Puerto Santander? En el altiplano o en los climas benignos de las alturas y el registro, pero el registro importante de los hallazgos arqueológicos en tierras bajas en América, especialmente en Sudamérica está el de Puerto Santander, año 90. O sea, habían pasado ya la década de los 80 y ya se tenía un buen cuerpo de datos sobre los guayupes que permitían establecer que los guayupes, de acuerdo a la historia, lo que cerámicamente llamado, arqueológicamente llamados guayupes, no era un grupo sino varios, por lo menos tres grupos. El guayupe principalmente que era el que se extendía a lo largo y ancho del río Ariari y habían otros dos grupos de los que poco se sabe la localización, los aves y los operiguas. Algunos señalan a los aves como los pobladores del pie de Montellanero, de esta parte de la cordillera, aunque en otros lados también se menciona a los guayupes por el lado de los límites de Meta y Casanare en Barranca o Pía. Dicen que, y de acuerdo a todas estas investigaciones, tanto en históricas como arqueológicas, deducen que el área que ocuparon los guayupes durante el siglo XVI, en el momento de la llegada de los españoles, abarcaba desde el río Pía al norte, siguiendo todo el pie de monte, hasta el área del río Guayare, o sea, como el occidente del departamento del metro. O sea, todo lo que es el Ariari, el pie de monte, la sierra de la Macarena, aunque hay unas partes donde los límites no han sido estudiados más estrictamente debido a dificultades tanto topográficas como de orden público. Se sabe que los guayupes alcanzaron hasta, bien adentro aquí de la cordillera, hasta Guayabetal. Durante muchos años estuvo guardada en el Museo Nacional de Bogotá una pieza guayupe que llegó de Fuente de Oro. La pieza le fue entregada en los años 1940 a Gregorio Hernández de Alba. Él no sabía a qué grupo pertenía en esa época, solamente para la arqueología en ese momento no existían los muiscas, los taironas, los calimas, San Agustín, tierra adentro. Y para de contar, porque en ese momento la arqueología colombiana estaba en sus inicios. Solamente después que estuvieron revisando el Museo Nacional, los investigadores, Santiago Moreno y Inés Cález, dieron con esta vasija y ahí encontraron esta vasija de guayupe que es la, digamos la primera pieza de guayupe conocida. Y esas vasijas que encontraron en la población, en la jurisdicción de Puerto Santander, las han venido extrayendo, han venido encontrando, se han encontrado más vestigios al sur del Guayabero y en la parte norte del departamento del Guaviare. Pero es muy asentada en el departamento del Meta. La característica banda de color crema sobre un fondo rojo o incisiones. Hasta ahorita no hay una investigación más profunda sobre esto. No se sabe a qué periodos cronológicos corresponden los diferentes estilos. O si hubo varios estilos en un mismo periodo de tiempo a lo largo y ancho de la geografía que ocupaban los guayupes. Todo eso, pues buena parte de este trabajo que se ha hecho en los guayupes, o sea, ocurrió durante los años 80, principios de los 90 y luego ya del año 2000 para acá. Con la expedición de la ley 1185 de 2008, que fue una reformulación y ampliación de la ley general de cultura de la 397 de 1997, se exige que toda obra de infraestructura o explotación de recursos naturales que pueda afectar patrimonio arqueológico deberá tener un programa de arqueología presentiva y presentar un plan de manejo arqueológico. Las primeras empresas que hicieron valer esta ley acá en el departamento han sido la industria petrolera y tal cual la empresa de otra clase. Con ellos se han obtenido informaciones de hallazgos guayupes en lo que es en Castilla, en el área de Chichimene, en Acacias, en Guamal, San Martín.